Música Música Ok, ahora vamos a completar con la segunda fase del proyecto del modelo basado en agentes entonces en esta segunda fase lo que vamos a hacer en primer lugar es rescatar por etapas el modelo de modo que si es que en alguna de las etapas cometemos algún tipo de error que no sea reparable tengamos el archivo de la etapa anterior y podamos continuar a partir de él para hacia adelante entonces lo que vamos a hacer es una vez que hemos guardado nuestro modelo nuestra fase 1 pondríamos guardar como guardar como y pondríamos el descriptivo que sería el nombre del modelo en la fase 2 entonces eso es lo que estamos haciendo ahora haciéndolo guardar como ahora estamos empezando desde la base la fase 1 y vamos hacia la fase 2 muy bien estando estando entonces en la paleta de proyectos hacemos un doble clic sobre el agente consumidor y vamos a toparnos con el área de trabajo donde observamos la propiedad de PAP efectividad o efectividad de la publicidad ¿ya? entonces aquí vamos a empezar a crear un punto de entrada para un diagrama de estados entonces ubicamos en la paleta ¿no es cierto? en esta ubicación este elemento que es digamos el punto de entrada para un diagrama de estados ¿ok? es lo que vamos a ubicar como elemento y lo vamos a poner aquí ¿está bien? entonces hecho eso ¿cierto? vamos a agregar ahora a continuación los estados sucesivos por los que va a pasar nuestro agente ¿ya? entonces conectamos un estado y le vamos a poner en ese estado ¿no es cierto? usuario potencial escribimos ese nombre debe de quedar así debe de quedar así como usuario potencial y sería nuestro primer estado ¿ya? entonces el nombre el nombre del estado lo vamos a poner a un costado se puede moverse ¿no? libremente vamos a poner a un costado y vamos a ubicar ahora dentro del estado haciéndole un clic ¿no es cierto? algunas algunas este algunas propiedades ¿ya? entonces ahí vamos a poner por ejemplo en la propiedad color de relleno fill color vamos a seleccionar vamos a seleccionar este color llamado lavanda lavender ¿ya bien? vamos a dar ese color ¿ok? y vamos ahora a ubicar ¿no es cierto? una propiedad una propiedad de la cual hemos hablado en la clase de teoría que es la acción que sucede cuando se ingresa a este estado ¿está bien? esto se había conversado ya anteriormente como entry action como esta propiedad que sucede ¿no? o esta acción que sucede cuando se ingresa a ese estado ¿está bien? entonces aquí vamos a poner el texto llamado ¿no es cierto? set fill color que es la propiedad ¿está bien? shape body es el nombre del objeto que quiere decir el color del cuerpo ¿no? shape body el color del cuerpo y dentro de la propiedad el color del cuerpo ¿no? la especificación es rellenar eso rellenar el color del cuerpo set fill color ¿no? y el código del color es la venda esto lo estamos poniendo ¿ok? listo entonces ese código que hemos puesto ahí lo vamos a a dejar ahí ¿verdad? y además de esto vamos a eh completar agregando un estado más un estado más entonces vamos a agregar un estado aquí ¿sí? un estado acá estado siguiente ya a este estado le vamos a llamar usuario ¿sí? ese estado se va a llamar usuario un segundito por favor entonces le cambiamos un nombre usuario ok y vamos a igual a mover el nombre del estado a un costado ¿verdad? y en este estado nuevo ¿no es cierto? de usuario la propiedad fill color ¿no es cierto? le vamos a rellenar como el color yellow green ¿está bien? yellow green ¿no? y la propiedad entry action entry action le damos a igual de la misma forma que en el estado anterior pero le escribimos acá el nombre ojo que ojo que esta propiedad tiene que respetar la escritura no se puede escribir de cualquier forma ¿está bien? este es el el texto que hay que poner ¿no? shape body body está con mayúscula punto set fill color fill y color empiezan con mayúscula entre paréntesis el nombre del color ¿no? yellow green ¿ok? podemos agregar también si deseamos ¿no? más líneas de código porque se pueden ejecutar no solamente una orden sino varias ¿no? entonces para ello le podemos poner un punto y color ¿ok? listo entonces hecho eso tenemos user usuario ¿no? y usuario potencial y cada uno con sus propiedades set fill color ¿no? yellow green para usuario y shape body set fill color la vender para usuario potencial ¿ok? hecho eso vamos a conectar ahora estos dos estados con una transición las transiciones las tenemos en esta parte ¿sí? en esta parte entonces vamos a tomar una transición y conectar esos dos estados ¿ya? podemos mover este estado de abajo un poquito más ¿no? para que nos dé posibilidad de digamos dibujar mejor o visualizar mejor nuestro nuestra transición ¿sí? ahí por ejemplo ¿ya? ok entonces hecho eso hecho eso vamos a ver ahora lo siguiente ¿no? he puesta la transición esta transición si se dan cuenta acá a la derecha tiene sus propiedades ¿verdad? entonces le vamos a cambiar el nombre a la propiedad como ahorita está como name como name transition ¿no? le vamos a cambiar a justamente una palabra que nos denote el cambio ¿no? o cambiar a o cambia a ¿está bien? cambia a quiere decir que un usuario potencial cambia a usuario ¿está bien? y le vamos a poner esta propiedad show name de tal modo que podamos ver su nombre acá en nuestra tarea de trabajo ¿verdad? hecho eso vamos a configurar ¿no es cierto? configurar cómo se va a disparar esta propiedad esta transición ¿no? la configuración es a través de una tasa ¿sí? la configuración es a través de una tasa y acá donde hemos configurado cómo se va a llamar esa tasa ahí vamos a poner la propiedad que configuramos antes ¿está bien? si ustedes recuerdan anteriormente pusimos esta propiedad para el agente ¿verdad? entonces está disparada por la tasa ¿no es cierto? y esa tasa corresponde a este valor ¿ok? esto hecho esto verificamos que esté por día por día aquí ¿no? y continuamos ¿no es cierto? y ahora fíjense el símbolo de la transición anteriormente era un reloj ¿no es cierto? porque estaba puesto como time out ¿no? ahora está puesto como una tasa ¿verdad? como una tasa ok muy bien vamos a revisar ahora antes de ejecutar las unidades ¿no? nosotros ya habíamos configurado las unidades pero de todas maneras revisemos que está en días ¿no? en días porque recuerden que aquí en la transición habíamos puesto per day ¿no? entonces si es que está en días debería estar la tasa en días también para evitar comportamientos indeseados ¿no es cierto? ok muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es guardar ¿no es cierto? y pedir la ejecución de nuestro modelo no sin antes proceder a compilarlo para no encontrar errores de digitación y a ver ejecutemos el modelo de tal modo de que podamos ir observando como se da ahora la transición en este primer agente que estamos visualizando ¿no? muy bien veamos ejecutar muy bien y entonces ahora estamos viendo en esta población de 5000 agentes ¿no es cierto? que algunos de ellos están pasando del usuario potencial que es en el color lavanda a ser usuario que es el color verde ¿no? la distribución es aleatoria en un espacio continuo de 500 píxeles por 500 ¿no? y ya el modelo empieza a tomar un poco más de forma porque nos va dando cuenta de que los agentes están reaccionando ¿verdad? de acuerdo a este diagrama de estado hasta aquí llega esta segunda etapa o la segunda fase ¡Gracias! 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 Gracias.